hola familia bienvenidos a un vídeo más a mi cocina el día de hoy les voy a preparar unos riquísimos tacos de res y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes por aquí yo tengo medio kilo de bistec de res ya en trozos pequeños al igual que medio pimiento rojo y medio pimiento verde y media cebolla todo lo tengo en trozos pequeños vamos a necesitar una cucharada de consobra de pollo media cucharadita de pimienta molida dos dientes de ajo finalmente picado y aceite el necesario ahora sí acompáñenme a la preparación lo primero que vamos a hacer es colocar aceite en nuestro sartén y vamos a esperar a que se caliente un poco para poder agregar nuestros pimientos verde y rojo y la cebolla una vez que está caliente lo agregamos y vamos a freír un poco para poder agregar nuestros condimentos y nuestro bistec aquí lo vamos a dejar para que se cocine ya han pasado cinco minutos voy a agregar mi bistec para que se termine de cocinar con las verduras en este momento le voy a agregar la pimienta al gusto yo dije media cucharadita pero puede ser a su gusto el consomé de pollo pero también pueden agregar sal y nuestros dientes de ajo y mezclamos muy bien para que se integre aquí lo vamos a dejar otros minutos para que se termine de cocinar familia ya han pasado diez minutos y así va la carne ustedes lo pueden dejar así preparar sus deliciosos tacos de bistec o pueden agregarle también queso oaxaca como usted prefiera de las dos formas saben riquísimo ahora sí vámonos a preparar estos riquísimos tacos y les voy a agregar unos rabanitos y unos pepinos que quedarán riquísimos familia y así han quedado estos deliciosos tacos de bistec de res ustedes lo pueden acompañar con lo que más desee con unos rabanitos con pepinos con cebollitas cambray con nopalitos y con una deliciosa salsa mexicana vean nada más qué delicia espero les haya gustado y no duden en suscribirse y picarle a la campanita para que youtube les puede avisar cuando yo suba otro vídeo gracias